El actor de Inglaterra ¿Alguna vez pensaste ser actor? ¿Tener un sueño? ¿Y qué es ese sueño? Sea inalcanzable ¿A qué llamas inalcanzable? O mejor, ¿cuál es tu sueño? Quiero ser actor Quiero poder expresar mis sentimientos Sobre un escenario ¿A quién se le iba a ocurrir ser un actor? En fin, ese es mi sueño Imposible La realidad es que es imposible Me encantaría poder subir, estar aquí Mirar esas butacas Que estén llenas Tuve Tengo Una vida bastante Complicada Esto me hace bien Estar aquí sobre el escenario me hace bien Sentir el aroma que corre Quisiera llegar más lejos Que esos Corazones Estén en el mío Y yo estén En el de ellos ¿Vos sabés que creo? Que cuando alguien tiene un sueño Cuando alguien tiene un sueño, amigo Es por algo Y ese sueño es algo mágico Algo Hermoso Que te pasa Cuando menos lo esperás No hay que perder las soluciones, mate Levante esa cabeza Nada Es imposible Y más Si cuando ese actor Pon el corazón Deja la vida en la cancha ¿Entendés? ¿Ves esas butacas vacías? Esas butacas Te están esperando Esas butacas Te están mirando Están latiendo Quieren reventar Y le un aplauso Pero ese aplauso Se logra Entregando todo Sudando la camiseta Que el público Que tu público Veas que te deshaces Del amor por él Esas butacas Esas butacas, Botija Esas butacas No están vacías Esas butacas Están llenas de anhelos Están llenas de tus anhelos Que están esperando Como tus sueños Salir de ti De la mano Están llenas de anhelos Están llenas de anhelos Amén. Amén. Amén.